Sí, sí, justamente hablábamos con los muchachos en el vestuario, los muchachos contra una pared. Era evidente y sabíamos que ellos juegan bien, tocan bien, tienen buen juego. Si te ponías a analizar el partido, tocaban, tocaban, iban a buscar y nosotros quedábamos mirando. Y bueno, temprano nos han metido tres goles seguidos. Segundo tiempo yo me mando también una macanita, bueno, gol. Y de ahí nos meten dos más y bueno, en los primeros minutos creo que el partido se ha terminado en los diez primeros minutos. Bueno, y también quedaban con un jugador menos, ¿no? Por una falta infantil, podemos decir así. Y sí, sí, yo creo que son, por ahí, situaciones de partido donde uno está molesto. Bueno, obviamente tiene que saber controlar eso, ¿no? Tiene que saber tratar de no enojarse, seguir jugando como corresponde. Bueno, lo han expulsado, por ahí capaz que una calentura, pero bueno, el tema es que nos deja con uno menos. Y ahí sabiendo cómo jugaban ellos, peor todavía se nos venían más. Bueno, profesor, ahora en la semana corregir varios errores que han cometido y tratábamos de jugar los partidos. ¿Quién quedan? Porque quedan dos de local todavía, ¿no? Sí, sí, nos quedan dos de local. Tenemos muchas oportunidades, tenemos... Sabemos, somos conscientes de que tenemos dos partidos más de local, donde, bueno, tenemos que hacer un buen papel, tratar de sacar buenos resultados. Y, bueno, mire, yo sinceramente agradezco muchísimo a la gente, a la gente porque la gente, a pesar de que íbamos perdiendo 6 a 1, la gente se ha quedado hasta el final. Y a mí me llena de orgullo eso porque, seamos sinceros, yo le decía a los muchachos acá en el vestuario, somos gente de acá nomás, no hay nada, ni de Colalao, ni de Tolombón. Somos todos changos de Cafayate, entonces que venga la gente y nos apoye. Y no, y se quede hasta el final, por más de que vamos perdiendo tanto, me llena, la verdad, me llena mucho de orgullo. Y, bueno, y ahora vamos a tener que seguir, empezar a trabajar esta semana pensando que tenemos que buscar una nueva forma de juego porque tenemos bajas y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, el empate de Libertad con Guaquiquina 2 a 2 allá también le juega mucho a favor a usted, ¿no? La verdad que yo no sabía ni sabía cuánto habían salido. Sí, claro, es bueno, es bueno porque sabemos que en el fútbol juega mucho la parte anímica, ¿no? Y que ellos empaten en su casa, bueno, nosotros perdimos acá, pero perdimos contra un gran equipo. Que ellos hayan perdido en su casa y vengan acá de vuelta, yo creo que nos va a favorecer mucho también. Y también, aparte, lo hablan a nivel anímico, ¿no? Sí, profesor, muchísimas gracias y, bueno, suerte para la próxima. Bueno, muchísimas gracias y gracias siempre porque ustedes están acá presentes de una u otra forma, así que yo estoy muy agradecido.